¡Betita pero bonita para todos mis amigos! Para ver algo de música de mi sobrino difunto Mato Reyes El Tapi, Tapi, Yaki, Yaunielo Esto que dije suena El Tapi, Tapi, Yaki, Yaunielo El Tapi, Tapi, Yaki, Yaunielo El Tapi, Yaki, Yaunielo El Tapi, Yaki, Yaunielo El Tapi, Yaki, Yaunielo A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice para que no? A ver, ¿cómo dice? 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 A ver, ¿cómo dice?